Estamos en Morir del Valles, es un municipio en la comarca del Valles Oriental en Cataluña, España. Es situado en el valli del Vesos River. Y es importante... La Iglesia de Santa María de Gallegos. Estamos en la Iglesia de Santa María de Gallegos. Empezamos a construir esta Iglesia en centurales. La Iglesia de Santa María de Gallegos. ¡Hey! Ahora estamos en el parque de Fruneras. Es un parque... Los Necesitos en Cataluña se encuentran en el sistema de Soya y en el proyecto de Florian. Se encuentran la Iglesia de Santa María de Gallegos en el centro de San Buenos Aires. Esta zona de la Iglesia es ubicada en la entrega de los Muñones de Valles. Se encuentran con los modos de espadra. ¡Que tarda! Aquí se encuentran en el bloco de este coche. Este video celebra runter. ¡En la pared de la Iglesia de Santa María de Gallegos. ¡Suscríbete! 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 El 19 de agosto de 1949 fue en Aguayatez, el municipio de Márquez, en 1996. ¡Suscríbete! 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 Canarymon es un pool, gym, football, or a basketball. Es un lugar público, que significa que nadie puede estar aquí. Vamos a Wismig arguments y que es la urología de Maquetas, cocinadora social que los un audiobook cymb서문 Pack, que el suelo se van en el año 75. Bueno, ahora estamos en Wismigget. Wismigget es nuestra escuela, y es una escuela contemporánea, How High School. Siempre jumpscri sales Richtung en 1975 y este año... Este lugar es el nuevo lugar en la ciudad, es un lugar donde el Tenayer... Ahora estamos en la ciudad de la Plaza Mayor, en la ciudad de Plaza Mayor, en el centro de la ciudad. Fue inaugurado el 9 de novembro del 28, ganó un premio para la mejor arquitectura. Es uno de los lugares que puedes encontrar. Gracias por ver el video.